Envío, Largo, zona de ataque, buscando a Bernal, peleaba por la pelota, el número 30 la saca, la saca en el fondo, el equipo de Juventud viene a Largo, pelotazo al centro de la cancha, va tirando el balón, Tabárez, Tabárez juega a la posición de Pintos, peleaba el número 30, pierde la pelota, la gana defensor, atención porque va rumbo al ataque para el Viruta, a ver, va el disparo, tiró, gol, 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 gol. Gol, de defensor Sporting, el Viruta, el Viruta Diego Vera, el número 9, cuando no, quien más, el goleador, el goleador de defensor Sporting, realmente impresionante, séptimo gol, en 8 partidos para el Viruta y defensor, defensor que no jugaba bien, pasa a ganar el partido, 31 minutos y medio de juego, el Viruta Vera, el hombre gol, el defensor Sporting, relata Nicolás Barreto, y para qué quiero atacar, dijo Eduardo Acevedo, si yo tengo goleador, y ahí apareció el Viruta Vera, que no perdona, con el único, quizás que tiene defensor con licencia para matar, puso la anotación, para qué quiero atacar, dijo Acevedo, si yo tengo goleador, y vos lo escuchás, a través de Fútbol Multimedia, por www.montevideoonline.com.uy. Lo está ganando, pelota que se va perdiendo afuera, cuando peleaba allí el futbolista Juan Bels, va a sacar desde el fondo, el equipo de Juventud de las Piedras en 12 minutos de este segundo tiempo, balón que viene controlando en el fondo, Bogado va entregando el número 2 para Contreras, sale con pelotas controladas, Juventud la tiene Contreras, Contreras levanta la cabeza, mete largo en vivo sobre el sector izquierdo, marca en el fondo Rocha, marca en el fondo Matías Rocha, que va jugando la pelota, al centro del campo, donde van tirando largo para Juan Bels, peleaba en la mitad del terreno de juego, Juan Bels la pierde, la recupera Juventud de las Piedras que sale, sobre la punta derecha con Pedro Milanz, allí la tiene el número 25, va jugando en corto Milanz a la posición de Sena, Sena prefiere poner para Barrios, Barrios abrió para Guiar, la mueve en la mitad de la cancha el equipo de Juventud, descarga sobre la punta izquierda Guiar, se viene el pedulense, mueve en la pelota en zona de ataque, va llegando a los pies del jugador Barrios, Barrios nuevamente sobre la derecha para Sena, Sena mete largo en vivo, atención porque volvió la pelota para él, la mete rumbo al área, pelea Pintos, el disparo, gol, 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 de Juventud de las Piedras, lo empata el equipo pederense Pintos, Pintos el número 30, dentro del área el toqueteo de Juventud, al borde del área la pelota vino y apareció Pintos para definir, para poner el gol del empate más merecido, más justo, con el trámite del juego, uno a uno el partido, Pintos pone el empate para el equipo pederense, relata Nicolás Barrito y tanto piropió Juventud y tanto fue y tanto fue que al final le terminó dando un beso al arco de Defensor Sporting con una asistencia notable del Coto Correa, que intentó despejar y se la dejó servida a Pintos, que pone la igualdad en el marcador, un resultado que es justificado, tanto piropió Juventud que al final le pudo dar un beso, y usted lo escuchó por Fútbol Multimedia, a través de www.montevideoonline.com.au Segundo gol de Jonathan Pintos en el torneo de la segunda división Pelota que va a jugar sobre el sector izquierdo Defensor, corre Bartora, corre Bartora y no llega, se pierde a fugir a la pelota, hay lateral, hay lateral que va a jugar en el fondo, el equipo de Juventud de las piedras viene saliendo con la pelota, mi lanza, la tiene el número 25, ojo porque la roba Defensor, se viene con balón dominado, campo, se manda el número 27, pelea, allí el atacante del Defensor Sporting, va tocando atrás para el Tata González, mete largo, envío para Vera, y marca, marca en el fondo Juventud. Y ahora nace la contra con Aguiar, atención porque arranca el número 7, enganchó al Canario y puede ser, pelota sobre la izquierda, se viene Juventud por el segundo, descargalón dentro del área, Tavares está, gol, 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 de Juventud de las piedras, Tavares, Tavares el hombre, que en el primer tiempo había desaprovechado las chances, llega ahora para poner el segundo, para darle la victoria, Juventud, un contragolpe perfecto, lo inició el Canario a guiar, la pelota vino sobre la izquierda, y Tavares, Tavares definió con clase, con categorías, para darle el triunfo, al equipo Canario, 2 para Juventud, 1 para Defensor, Matías Tavares, y el 2 a 1. Relata Nicolás Barreto, y la armó, la armó Aguiar, y armó Luis, e hizo jugar a Juventud de las piedras hasta que llegó Tavares, que había tenido un par de buenos tiros en el primer tiempo, pero no había concretado, y ahora, frente al eficiente Matías Castro, le pica la pelota, define de muy buena manera, y Matías Tavares dice que Juventud de las piedras le gana 2 a 1, a Defensor Sporting, y usted lo escucha a través de www.montevideonline.com.v